Estamos con un periodista en serio y además referente a la Confermación del Sur que hoy vino a ver a su hijo acá y quizás, bueno cuando ve a los hijos no es todo en parcial que uno quisiera ser, pero sabemos que don Américo Puga hoy vino a ver a 19, vino a ver a su hijo que vino hace pocas horas del exterior ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste el nivel de esta primera fecha? ¿Cómo estás Jorge? Un saludo para toda tu gente, para todo Florida Bueno, lo que siempre hay que ratificar, a mí me encanta el fútbol de Florida porque a los que tenemos años nos gusta el fútbol de pelo y barba y los que son futboleros de ley, no todos los que están en el mundo de fútbol son futboleros de ley, pero los que son futboleros de ley saben lo que quiere decir de pelo y barba, el fútbol de Florida es de dientes apretados es el actual y vigente campeón de la Confederación del Sur en absoluta por otra parte, quiere decir que ese estilo de juego históricamente le ha dado resultados y tiene gente a veces en los equipos que son de pie sensible como Matías Romeo, con quien vos terminás de conversar recién que los hay también en el rival, en la independencia fue un partido en donde me parece, faltó algo de claridad en las ideas y en donde se luchó más que lo que realmente se jugó en cuanto a claridad, bueno, yo no me voy conforme humildemente no me voy conforme con lo que vi hubiese preferido ver un partido con otro nivel técnico pero tampoco pensé que ello podía llegar a ocurrir y por supuesto que es un placer, por sobre todas las cosas, estar siempre acá y vamos a seguir todo lo que se puede, todo lo que corresponda este fútbol de la División Albede de Florida porque nos encanta ya lo vimos el año pasado, buena parte del certamen sobre todo en la ciudad de Cardal cuando el 19 de abril era local allí y nos gustó lo que vimos y sobre todo nos gusta la intensidad y la emotividad con la que se vive el fútbol cuanto más nos adentramos en el Uruguay profundo por más que acá estamos en la región sur del país más se vive el fútbol, cuanto más cerca estamos de la zona metropolitana y de la capital del país se vive con menos intensidad porque por otra parte hay un repertorio de otro tipo de temas que se pueden abordar o encarar un fin de semana entonces todas estas ciudades o pueblos chicos he dicho esto cariñosamente que tiene el departamento de Florida lo vi con una intensidad enorme y desde ese punto de vista aplaudo, yo he visto no tengo ningún problema en decirlo acá para mí lo que se dice en el boliche después se ratifica en la comisaría y decirlo en Canerón, es más, de hecho lo he hecho valga la redundancia, veo más público en el campeonato de la B del fútbol de Florida que el que veo en el campeonato de la A del fútbol de Canerón, creo que con eso he sido claro y contundente En el otro partido había 600 personas pero hay una pregunta que es ineludible ¿Cómo estás en la parte política? ¿Estás alejado? ¿Estás cerca? ¿Qué opinás de todos estos movimientos que han habido últimamente? Yo estoy en la parte política obviamente cerca por el vínculo que tengo con el partido al que pertenezco y la función ¿Te hablamos de la política deportiva de Confederación del Sur? Los otros lo sabemos, por supuesto con todo respeto, por eso digo te hablo de lo del político deportivo Sí, he estado conversando sobre todo con Fernando Pérez, el presidente de la Confederación, hemos tenido un par de llamados que hemos intercambiado y bueno, este es un año muy particular para la Confederación porque el 16 de diciembre va a cumplir 100 años de fundación y porque mucho antes a mediados de este año que está en juego debería asumir la Liga de Fútbol de Flores la Confederación de Fútbol del Sur el Ejecutivo y yo no sé si está no digo que no no sé si en este momento está preparada como para asumir como corresponde habrá que ver cómo sigue el régimen de rotación creo que después venía San José pero claramente hay un montón de movimientos políticos que en los últimos tiempos no han mostrado cosas claras como la gente quiere Muchas gracias Américo desde corto porque nos van a pasar por arriba si no estamos acá en el medio como siempre es un privilegio para mí escuchar tus sabias palabras El privilegio es mío y muchísimas gracias un abrazo Gracias a ti ¡Gracias!